El logro más importante de la carrera del Undertaker no es haber ganado un campeonato ni haber estelarizado WrestleMania, sino que en mi opinión, el logro más importante de la carrera de este luchador legendario es haber ganado 21 combates seguidos en WrestleMania, el evento más importante en la WWE. Solo que esta racha invicta terminaría eventualmente en el 2014 cuando fue derrotado por Brock Lesnar en WrestleMania 30, además de que perdería otro combate en el magno evento en el 2017 en contra de Roman Reigns. Y esta racha pues eventualmente terminó, pero hay luchadores que siguen invictos en WrestleMania. ¿Quiénes son esos luchadores? Bueno, ellos son los siguientes. El primer luchador que sigue invicto en WrestleMania es Omas. Omas hizo su debut en el magno evento el año pasado haciendo equipo con AJ Styles para derrotar a el equipo de Kofi Kingston y Xavier Woods de New Day. En este combate Omas no solo hacía su debut en WrestleMania, sino que en la WWE. Y al ganar este combate también ganó un campeonato, este siendo el campeonato tag team de Monday Night Raw. Otro luchador que hizo su debut en WrestleMania el año pasado y que sigue invicto en este magno evento es Damien Priest. Damien Priest tuvo su primer combate en WrestleMania al hacer equipo con Bad Bunny y enfrentarse a el equipo de John Morrison y The Miz. Un combate que Bad Bunny y Damien Priest ganaron. ¿Quién sabe si su racha en WrestleMania continúe en el 2022? Ya que lo más probable es que se enfrente a Finn Balor en un combate por el campeonato de los Estados Unidos que Damien Priest acaba de perder. Y hablando de luchadores que probablemente pierdan su racha invicta en WrestleMania este año, Montes Ford y Angelo Dawkins, The Street Profits siguen invictos en WrestleMania con una racha invicta de una victoria y cero derrotas. Este único combate en WrestleMania fue en WrestleMania 36 en donde The Street Profits se enfrentaron a Angel Garza y Austin Theory en un combate por los campeonatos tag team de Monday Night Raw que ganaron los Street Profits. Así reteniendo los campeonatos que ganaron un par de semanas antes del magno evento al derrotar al equipo de Buddy Murphy y Seth Rollins. Y el último luchador de este listado que sigue invicto en WrestleMania es Samoa Joe. Es increíble el hecho de pensar de que Samoa Joe nada más ha tenido un combate en el magno evento más importante de la WWE. Especialmente considerando todo el tiempo que estuvo en el main roster de la empresa. Solo que creo que mayormente por lesiones es la razón detrás de que el luchador no se pudo presentar en muchos de los magno eventos de los últimos años. Como por ejemplo WrestleMania 34 y WrestleMania 36. Solo que aún así es increíble el hecho de pensar de que nada más ha tenido un combate en este evento. Ese combate se llevó a cabo en WrestleMania 35 y fue en contra de Rey Mysterio en un combate por el campeonato de los Estados Unidos. El combate fue de los más cortos en duración de ese WrestleMania creo que duró como 5 minutos aproximadamente. Y Joe ganó este combate y retuvo su campeonato de los Estados Unidos. Solo que perdería el campeonato en contra de el mismo retador Rey Mysterio un par de semanas después en Money in the Bank. Aunque recuperaría el campeonato cuando Rey Mysterio lo dejó vacante y se lo entregó a Samoa Joe. Debido a que había ganado con trampa o no había ganado el combate en Money in the Bank de forma justa o algo similar. Y pues luego el segundo reinado de Samoa Joe no duró mucho. Ya que perdería el campeonato de los Estados Unidos en contra de Ricochet en Stomping Grounds. Si había un evento de la WWE que se llamaba Stomping Grounds.